A mí no me dan la bomba en este juego, ya saben por qué. Nunca me la dan, tío, es verdad, eh. Es de tarra. Muy pocas me han tocado, tío. Vamos. Este mapa es mejor para mi coche, pero se haría firehopping de ese guarro. Ya voy primero, eh. No. ¡Eh! Las moneditas. Mira, 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 tío, me he metido al césped por tu culpa, cabrón. Ah, el césped. Está muy alto el césped. Césped. Tienes todas las monedas que puedo. Tú coge, tú coge. Madre mía, y si me tocan, pues, no veas, ¿sabes? Si me tocan más todavía. A ver si te da eso. Uf, va a echar a bola justo. ¡Ah! Me dan con el puto boomerang dos veces, encima me ha dado a la ida y a la ida, ¿sabes? ¿Te ha tirado al agua? No. Sí, pues otra moneda, tío. 3 de 3. Como me toque algo para cubrirme, no me vais a pillar. A no ser que me tiren un azul. Este mapa con este coche es la caña. Otra vez el boomerang, tío. Estoy indlatable esta carrera. O sea, me adelanto del boomerang y me dispara para atrás el boomerang, en vez de disparar a los delantes, ¿sabes? Uf, joder. Justo me había tocado una cosa para cubrirme, tío. Pero bueno, me da igual. Mientras hay un rayo lo que me ha dado. Lo que pasa es que este coche con rayo le jode mucho. Vale. Ahora tengo tres setas. Adelanto a este. Voy a mirar la pantalla. ¡Es el fuego me da, tío! ¡Otra vez me da el fuego! Me he tragado cientos cosas, tío, ya en esta partida. Es que no veo. Voy a poner el minimapa. Están muy lejos. ¡Eso no, 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 no! He caído justo en la pista, tío. O sea, en el límite, eh. Ah, todos no están tan lejos, eh. No, porque me has jodido. ¿Otra? Esa ya te has pasado, me he visto. Le han tocado tres. Y me da a mí. Pero ¿cómo me ha dado a mí la concha? ¿Pero cómo me ha dado a mí la concha? ¿Pero has visto eso? Que había uno detrás de mí me ha dado a mí la concha. ¿Pero es especial? Afuera, frega. No me cojas rebufo, no me cojas rebufo. Y me coge... ¿Cómo coño me has cogido el rebufo? Si esta va a ser al lado mío. ¿Qué dices? Es fucking easy. Ahora mismo no soy yo. Mira, mira, mira. A mí me ha mandado más por culo, tío. Pero jodele a los delante. Quítate, apártate un poco hacia el lado, que se la tiran los delante a las conchas. Ah, pero que tú vas quinto. ¿Qué? Claro, te lo he dicho. No te quita, pues te la tiran, tío. Me han tocado tres rojas. ¿Esto ha pasado? Es para que no te diera, ¿sabes? La concha. O sea, no que es para pasarte, sino para que si te abres a un lado, le va al delante, ¿no? Vendeta, vendeta. No, no. Vas para la vendeta. ¡Eh! ¿Qué cojones me ha dado? Un plátano, tío. ¿Pero qué cojones me ha dado, tío? ¡Vendeta! He escuchado que termino segundo al final. ¡Vamos! ¡Yii! ¡Casi te paso! ¡Casi te paso, chaval! Te he visto ahí que venía... Venía con el rebufo del detrás. ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Lo caído. ¿Pero qué coño me ha dado a mí en las últimas curvas, tío? No me ha... No había nada. No he visto. Madre mía, chaval. La mierda de carrera que hemos hecho al final ha estado bien. Bueno, tú has empezado mal. Yo he empezado primero. Me han jodido bien. Bueno, me has jodido tú dos veces seguidas. Bueno, vamos. ¿Estás preparado para que te reviente? No. A que reviente el coche. ¿Has visto? Es que te voy a dar ventaja, tío. Claro. La típica excusa. Te voy a dar ventaja, ¿sabes? ¡Tú? Sí. Pero, ¿qué haces? ¡Era cerda la princesa! ¡Qué gorrina, eh! Una gorrina, tío. ¡Vaya guarrilla! Uy, la pillaña Pues le voy a dar de tu parte, ¿sabes? Me viene con la bocina Está con la bocina, pero lo que no sabe es que le voy a pillar Toma Le acabo de dar de tu parte Hostia, este plátano, chal Cómo lo he esquivado con el saltito ese Buah, me queda ahí un poco cargado No, a mí no Uh, no te ha dado por pelo, ¿eh? A mí no, please Voy a dar tuyo justo, ¿eh? Oh, no me cojas rebujo Me lo tira a mí en B, guardárselo Pues ahora te vas a comer una... Otro, tío, ¿qué lo gasta? Lo gasta, tío No, pero tíralo Tírasela a él Primero ya Es que se van por arriba, pero en este mapa parece que por ahí Es más largo, ¿no? No, por arriba es mucho más largo Por si no, no lo hubiera pasado Vale Tío, me cojo con el rebufo, ¿en serio? Dale, paso Otra moneda, tío Vamos a ver A ver si me sale algo bueno Ah, tío Jodele a él, tío A ver si me sale algo La vas a guardar para cuando me pase, tío Sí Hostia, casi me da la verde, tío Otra moneda, tío Vamos a ver ¿Qué le pasa a ti con las monedas? Tres ya, ¿eh? Creo que ha sido tres, sí Tres seguidas Todo tiene un límite de monedas Otra, cuatro Y encima me choco con el muro ese Que no sabe ni cómo, coño, me he chocado Mira Ah, tío Si es que me acabo de trabar, o sea Entre lo de las monedas, tío Y no sé por qué coño se ha chocado mi coche con eso Ahora mismo paso Mira, tío Tío, puta Siempre todas las mierdas pasan en los últimos Siempre arriba Hijo de puta Encima me ha hecho no cogerme los objetos Va una azul Oh Espérate que se cae la gente Se cae la gente Te explotan La roja, la roja, la roja La roja para mí ¡Hijo de puta! Sí, sí Toda la roja Toda la epicidad, chaval Espérate que me adelanta ¡Uh! Vale, seguro Buah Con la cagada que me ha hecho Es que no sé por qué se me va a quedar el coche trabado con el mulito, tío Has tenido suerte de que me dé la roja, eh No tenía mucha suerte con la azul Más que la roja No me ibas a pasar ni de coña Bueno Nada, nada, nada Mi coche corre más que el tuyo